¡Agua! ¡Pasa! ¡Eso es! ¡Viva Morón! ¡Eso es! ¡Amaña Paquito! ¡Domi! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Agua! ¡Viva los aires de Morón, señores! ¡Viva los aires! ¡Viva! ¡Agua! Yo no te puedo comprender Corazón loco Yo no te puedo comprender Ni ella tampoco ¿Cómo puedes sugerir? No mueres a la vez No estás loco Y ahora ya puedes saber Cómo se puede creer No mueres a la vez Cuando el vuelo en tu capo Te pinta Verónica al trote De toro en el redonde Vuelo de su muleta Es el bebé Soy de un poeta Que quiere al cielo En beber Cuando La búa del toro Va saltando granas Yo no que como Como saltando un clavel En sus brazos soñadores Arcilanes de colores No le quieren coser Es el bebé ¡Viva! Eso es Eso es Eso es Miguelito Alza Es la Cuba Eso es Yo no me di cuenta de lo que te quería Hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que te quería Hasta que no había remedio pa' mí Verde, verde como la cuarta Verde como el trigo, verde Y al verde, verde limón Ojo verde, verde y con brillo de paca Que se aclava y tuya en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, el lucero y el luna Nada más que unos ojos que mi día son Yo verde, verde como la cuarta Eso es, eso es Yo debí cerrarla, cortarme las venas Cuando ante los halles de una acopla mía Pusiste en vilo mi carne morena Con una palabra que no conocía Cuando con tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Cuando con tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Dame limón, nada, amores, dolores Dame la porcaría Dame la porcaría Pon en mi luna flores y dolores Que Dios te lo pagará Ya no me niegues mi serrana De la agüita pa' beber Ten piedad samaritana De lo marco de mi ser Baje del caballo y fuego perdí Y fuera entre rosas, luceros de mayo Lo que te he pedido Yo verde, verde como la cuarta Yo verde, verde como la cuarta Yo verde, verde como la cuarta Eso es